Y bueno, yo sé que ya todos estamos casados, hace mucho calor, entonces les traigo algunos casos de sensibilización para que veamos que no solamente son casos externos, casos muy lejanos, sino que cualquiera de nosotros podría estar ahí, primero Dios no, pero alguno de nosotros o algún familiar cercano. El primer caso que les traigo es de un niño de 13, 14 años, él vive en Veracruz, su nombre es José Armando Guzmán y él sufre de leucemia. Estuvo en tratamiento durante mucho tiempo, ha llevado 120 quimioterapias y el día de hoy ha decidido ya no continuar por el dolor que estos le generan. En las entrevistas que se le hacen a su familia se menciona lo doloroso que es para la madre no solamente ver a un niño, su hijo, sufrir esta enfermedad, sino verlo constantemente mal por la quimioterapia. Entonces ella decidió respetar su decisión y el niño actualmente se encuentra en cuidados paliativos. Otro caso es de Víctor Escobar, ya lo mencionaban anteriormente, un caso muy famoso en Colombia, donde un hombre de 61 años es sometido a este sufrimiento de la eutanasia recientemente por un accidente que tuvo en su trabajo alrededor de hace 20, 30 años, donde quedó muy mal físicamente. Entre algunas de las enfermedades que tenía era enfermedad pulmonar, hipertensión, problemas cardiovasculares, entre obviamente muchos otros propios de su edad. Él fue a un tribunal de primera instancia donde se le niega este derecho a la eutanasia. Continuó el proceso durante alrededor de 5 o 6 años, donde finalmente llega a la Suprema Corte o el Tribunal Supremo y se le da este acceso a. Muy similar es el caso de Marta Sepúlveda, una mujer de 51 años en el mismo país, alrededor de las mismas fechas, la cual sufría de esclerosis lateral. Y ustedes me preguntarán, ¿qué es eso? Yo también lo preguntaba. Y a grandes rasgos es una enfermedad del sistema nervioso que debilita los músculos y te evita moverte eventualmente, es una enfermedad progresiva. Son este tipo de casos los que llamamos casos difíciles, porque nos enfrentamos a uno de los derechos más protegidos por todo el mundo, que es el derecho a la vida. Algunos retos que enfrenta México al respecto, pues son muchos. Ya lo platicaron, ya lo conversaron los ponentes anteriores. No solamente son aspectos legales, no solamente son aspectos médicos, sino que partimos de un análisis social. A mí me gustaría pensar que mucha gente, a lo mejor los más jóvenes, incluso la gente de 45, 50, incluso 60, si ustedes se acercan con sus abuelos y les preguntan, oye, ¿te gusta vivir con dolor en los músculos? No sé, tal día te gusta pararte y ya sentir que algo se te mueve. Yo creo que me gustaría que no. Pero ya hay una conciencia social sobre qué realmente esperamos de la vigencia. Y cómo es que la mayoría de nosotros planea o no morir. Y porque, volvemos al punto, la eutanasia es un sucedimiento que nosotros elegimos. Pero el hecho de que nosotros vayamos a morir podría ser mañana y está padrísimo que nosotros hubiésemos pensado en practicarnos la eutanasia. Hay un elemento muy importante que muchas veces se deja de lado y es que si hablamos del derecho como eutanasia, el derecho a la eutanasia, aparece el aspecto económico. Y es muy fácil decir, ¡ay! Hay que tener este derecho, padrísimo. Y lo legislamos, perfecto. Y entonces, ¿cómo lo implementamos? Esa es la parte difícil. Ya vimos justamente en las instituciones que cuáles sí, cuáles no, que públicas, que privadas, que si los médicos podrían practicarla o no, dependiendo de la oficina de conciencia, etc. Pero, ¿quién les da el presupuesto? Y volvemos al ámbito de los medicamentos. No es algo nuevo, novedoso, que el sistema de salud mexicano es un tanto deficiente en algunos aspectos, más que en otros, respecto a la salud. Y este no sería la excepción. Es una problemática, insisto, muy compleja, que vale la pena hablar de ella hoy y seguir hablando de ella, porque si no se empieza por algo, entonces, ¿dónde? Y quisiera abordar rápidamente un poco del derecho a la salud mental relacionado a... porque se mencionaba justamente que hay casos de depresión en los que se somete a eutanasia. Alrededor de 2008, hubo una mujer en Francia llamada Chantal Sevillet, no estoy segura de si se pronuncia, pero ella tenía un tumor muy grande en la cara, no era peligroso realmente para su salud, pero ella no se sentía cómoda. Ella solicita a su gobierno que la sometan a la eutanasia y le dicen que no. No, porque no es riesgoso para su salud y puede vivir perfectamente así. Ella sufre depresión durante mucho tiempo y finalmente se suicida. Este proceso, bueno, en especial este caso, creo que vale la pena mencionarlo, porque no es el primero, no va a ser el último y aquí la importancia de por qué sí o no debería hablarse de eutanasia en casos de aspectos psicológicos. No sé si la mayoría esté de acuerdo o no, lo dejo a su reflexión. Es algo que realmente vale la pena pues mantenernos actualizados, sobre todo porque es algo de vanguardia. También se comentaba el caso de Paola Roltán, que es la chica de Ecuador, que pues justamente a sus 42 años por una enfermedad justamente la misma que les comentaba de Marta Sepúlveda, ella accede a este procedimiento de la eutanasia. Entonces, es muy complicado, pero creo que sí se puede ir avanzando poco a poco. por algo empezamos con las personas que consideran que a lo mejor ciertas cosas deberían cambiar en la sociedad y vamos para allá entonces. Muchas gracias.